Como le platiqué al inicio de este espacio, 37 casas inundadas y 15 inmuebles con techos dañados es el saldo que dejó por lo pronto el paso de Rick después de tocar tierra esta mañana como huracán categoría 2 en el municipio de la unión de Isidoro Montes de Oca, allá en Guerrero. Hubo además 6 derrumbes, carreteros, 8 bardas colapsadas y más de 100 árboles que se desplomaron. Rick es ahora a depresión tropical desde esta tarde y va a ocasionar fuertes lluvias y riesgo, eso sí, de desbordamiento de ríos. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, hubo saldo blanco por el paso de Rick. Se reportaron apagones, deslaves, inundaciones, derrumbes de árboles en varios tramos carreteros. Hoy hay pronóstico de fuertes lluvias para las próximas horas. Tres hombres armados murieron durante los tiroteos y bloqueos carreteros del viernes pasado en Matamoros, Tamaulipas. Fin de semana muy violento allá. Además, cuatro presuntos agresores fueron detenidos. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se dio un golpe a los cárteles del Golfo y del Pacífico en Matamoros. Entre los criminales abatidos está Ariel Treviño Peña, alias El Tigre, un objetivo prioritario en Tamaulipas y buscado por agencias federales de los Estados Unidos. Y así ocurrió un nuevo asalto a pasajeros del transporte público sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta vieja. Estado de México, un sujeto con cuchillo en mano subió a la unidad y se llevó bolsas, mochilas, celulares, en fin, un cómplice. Mientras estaba esperando afuera del vehículo. En Estados Unidos, autoridades de California cerraron el paso de la autopista 70 por un deslizamiento de rocas provocado por intensas lluvias del fin de semana. Varias carreteras más fueron también inhabilitadas por estos deslaves. Y el Instituto Volcanológico de las Islas Canarias informó que el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma registró una nueva ruptura del cono. Esto ha provocado más desbordamiento de lava y desprendimientos. Esta es imagen en vivo esta noche del volcán Cumbre Vieja allá en la isla de La Palma, las Islas Canarias. ¿Más de un mes? ¿Más de un mes ya?